Luis Lacalle Pou mantiene una leve evaluación positiva en un estudio de opinión que se presenta como es esperable dividido. Para hablar sobre los resultados de esta última encuesta, la evolución que tuvo justamente la aprobación de la gestión del presidente y cómo se compara en relación a sus antecesores, recibimos ahora a Mariana Pomiez, directora de Cifra. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenida, Mariana. Bueno, nos ambullimos de lleno entonces en este nuevo trabajo. ¿Qué decimos de la evaluación de la gestión del presidente? Bien, eso que tú decías tiene un leve saldo favorable de 6 puntos, pero por otro lado si miramos solo lo que es esa evaluación positiva de 46% de los uruguayos aprobando la gestión a esta altura, es una muy buena aprobación para el presidente. Le ha tocado varias plagas, no como a Valle capaz que las 7 plagas de Egipto, como decían, pero bueno, capaz que le tocaron 6. Y realmente mantiene una muy buena evaluación de 46% más de lo que fue la votación de su partido, con adhesiones y vemos en el gráfico siguiente también entre votantes o posibles votantes del Frente Amplio. Mantiene muy buena imagen en todo el electorado. Y además otro dato, que acá no está pero se los cuento, tiene una popularidad de 52% de simpatía, bastante más de su propia votación también del Partido Nacional y mejor que su gestión. Bien. Si miramos ese número dentro de cómo se dan los partidos, vos ya ibas destacando. Hay aprobación dentro del electorado del Frente Amplio, pero claramente el saldo aprueba-desaprueba está dado más o menos por cómo se reparten los simpatizantes de la coalición y los simpatizantes del Frente Amplio. Sí, hay un poquito de aprobación también entre los votantes del Frente y entre los indecisos y un poquitito de desaprobación entre los votantes de la coalición, pero está muy condicionado. Esto es interesante. ¿Qué quiere decir? Que la buena imagen impulsa el voto también. Porque en ese gráfico se ve claramente, votantes del Partido Nacional y socios de la coalición, 70 y 87 de aprobación. Es gente que piensa volver a votar a la coalición. ¿Todo por la gestión del presidente? No, pero en gran parte eso pesa. Claro, hay un 17% de socios de la coalición que desaprueban la gestión, igual apuesta por la coalición. Pero claramente si uno mira el otro grupo de votantes, se dan vuelta los colores, ¿no? Y 72% desaprueba la gestión del presidente entre aquellos que ya tienen decidido no votar a la coalición ni votar al Frente Amplio, pero 14 tienen decidido votar al Frente Amplio, pero creen que el presidente hizo una buena gestión. Y los indecisos... Y 14 más no dicen que si van a votar al Frente Amplio y no dicen, es que les parece bien. Bueno, vos ya estás interpretándolo. Está bien, está bien, León. ¿Cómo decís el 14 que está en gris? El 14 gris. Claro. Hay gente que ya dijo, voy a votar al Frente Amplio. Y le da cosa decir que tan mal el presidente no estuvo, es lo que querés interpretar. Pero si sumás ese 14, con tu lectura, la visión positiva de la gestión dentro del FA superaría la visión positiva dentro del Partido Nacional. No, no, no. Si es 87, 72 más 14... Y le sumás 72 más 14, pero le tienes que sumar... Me interesa saber cuál es la lectura de Leo, ¿no? Del 9. Sobre interpretando, claro, del 9 y el 13 de los socios de la coalición que van a volver a votar, pero no se animan a decir que... Eso sería en contra. Son en contra. Y vamos, está bien, si vamos a distribuir uno, tenemos que distribuir los otros. Igual ahí, si podemos volver un segundo a la placa, también me genera algunas dudas. ¿Qué pasa con los indecisos y en blanco? Que ahí, eso es... Nosotros estamos todo el tiempo tratando de ver por dónde van a ir los indecisos, ¿no? Los miramos de arriba, de abajo, del costado. Claro. Y una de las cosas que miramos es, bueno, esto. ¿Por qué 4 de 10 aprueba la gestión del presidente? Estarían más inclinados, junto con otras variables, de efectivamente terminar votando a la coalición. Y es menos el grupo de los indecisos que finalmente podría llegar a votar al Frente Amplio. A mí me interesa, porque vos lo dijiste al pasar, ustedes miden cosas similares que no necesariamente son las mismas. Por ejemplo, aprobación y simpatía. Simpatía también les da, o sea, les da el salto favorable. Mejor todavía. Incluso mejor que la aprobación. Incluso mejor que la aprobación. Sí, sí. Eso a veces pasa, que la imagen de la persona está por encima de su obra y a veces no, la persona no es simpática. Por ejemplo, le pasa a la intendenta de Montevideo, donde su gestión está mejor evaluada que su simpatía personal. Ahí si miramos los distintos candidatos que tenemos, ¿hay un ranking de simpatías? ¿De saldo de simpatías? Sí, claro. Ah, tráelo la próxima, por favor. No, pero algún titular. Y algún titular, bueno, yo ya he tirado, perdón, bueno, la Mujica es el político más popular, pero entre los candidatos que están jugando, Orsi es el que tiene más simpatía y menos antipatía. Las dos cosas. Porque, por ejemplo, el presidente tiene más, es parejo, Orsi tiene 52 y el presidente 51 de simpatía, pero el presidente tiene más antipatía que Orsi. Pero el presidente no juega, juega delgado. Bueno, yo te dije de los candidatos, es el que está mejor. Respecto a Delgado tiene mayor simpatía. Sí, 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 tiene como 20 puntos más de simpatía. Y respecto a Cose también. También. ¿Cuánto respecto a Cose, te acordás? Un poco menos de 20, pero lo cierto es que es el candidato que tiene más simpatía dentro de los que están jugando en todo el espectro. Bueno. He intentado seguir haciendo trampas, preguntando cosas que no están en este estudio. ¿Quieres saber quién es el que tiene más antipatía? A ver. Manini. Y tiene más antipatía que simpatía. Y tiene más antipatía en general. O sea, ¿quién es el que despierta más antipatías dentro de todos los candidatos? Es Manini. Claro, lo que pasa es que ahí también las lógicas y los objetivos empiezan a cambiar. Y la cantidad de gente que opina a tu favor, porque en el Frente de la Playa hay una gran tendencia a ver con buenos ojos los candidatos propios y en la coalición los candidatos propios. Pero claro, el peso de Manini en la coalición es bastante más bajo, entonces tiene una mitad muy disminuida a favor de él. Y qué candidato, no sé si esto se mide, si se puede medir, pero ¿cuál es más indiferente? Porque de última la antipatía podría ser un atributo de conversación. Pero el indiferente ni siquiera entra en ese terreno. Bueno, ahí lo que pasa es que, por ejemplo, los candidatos del Partido Colorado son los menos conocidos y ahí tenés más indiferencia. Mañana Mariana Pomiés con la simpatía y antipatía. No, no, hay... ¡E indiferencia! Seguro, hay muchísimas preguntas para hacer así. Pero volvamos a lo que nos convocaba en el día de hoy. Exacto, la evaluación de la gestión del presidente. ¿Cómo ha evolucionado este saldo de aprobación y aprobación? Desde el comienzo de su gestión, eso es interesante. Empieza muy arriba, ¿no? Empieza con 63% en año de pandemia, que esto también fue atípico. Si miramos en el mundo y comparamos, a los mayores de los presidentes en el mundo tuvieron evaluación negativa de su gestión durante la pandemia porque fue difícil de manejar para todos los países. Y el presidente se mantuvo en 60, incluso el año siguiente, baja un poquito, pero a 60, de 63 a 60, todo el promedio del 20 a 21, ¿se acuerdan años también de pandemia con gente recluida un poco y todo eso? 60% de aprobación y empieza a crecer la desaprobación de 22 a 29. En el 20, 22 baja a 50, que es el salto más grande que tiene, y sube a 39, 10 puntos la desaprobación. Y luego, desde principios del 23, se mantiene estable. O sea, todo lo que fue el año pasado, con sus luces y sombras, se mantiene estable, con pequeños movimientos, a veces baja a 43, pero se mantiene en 46, y también se mantiene estable la desaprobación, entre 41 y 39, pero no hay grandes movimientos. ¿Es habitual que en la segunda mitad de un mandato un presidente mantenga estable? No, en general es más embajada. La tendencia monta nada más. Es embajada, y lo que hace es el piquito de los últimos meses, la gente ya cuando se va lo empieza a mirar con más cariño. Ya, lo que haya sido, claro. El que viene después y empieza a jugarla a favor. Exactamente, pero si recordamos lo que fue todo el año pasado, Astecia, No, Marce, Chatz, estabilidad. Parece no haber sido afectado por las grandes discusiones que ustedes y todos hemos tenido y visto. Es un punto para los que dicen que en la campaña electoral el tema de los escándalos es secundario respecto a la economía, a la seguridad. Exactamente. Bueno, lo veíamos con la... Con las preocupaciones de los uruguayos, está abajo. No quiere decir que la gente no piense, ah, qué mal lo que pasó. Pero claramente eso no afecta a la imagen de la gestión del presidente y no se ven como principales problemas del país. La otra curiosidad, claro, esto es evaluación de la gestión del presidente, no son intenciones de votos de los partidos, ni que hablar mirando hacia las internas, que es lo que tenemos más inmediatamente. Pero ya atravesaste una parte de campaña electoral y la evaluación del presidente se ha mantenido estable, ¿no? Exactamente. Por el tema político muy arriba de la mesa y no ha variado. Y con la oposición haciendo mucho ruido para mostrar las sombras de gobierno porque quiere... No tanto ruido todavía, me parece a mí, porque esa artillería se suele tirar más de cara a Octubre, a no ahora que estás compitiendo en una... No, pero tuvimos una look y una... O sea, tuvimos cosas en el medio que hicieron casi que tuviéramos una elección de medio término, como se decía de alguna manera, ¿no? Y sin embargo, se mantuvo. Bien. ¿Y qué pasa si comparamos la evaluación de la calle Poco en relación a lo que eran las evaluaciones de sus colegas, sus anteriores? Claro, no solo mirar la evolución en sí mismo, sino que esto es mucho poco comparado con otros. Entonces, a la misma altura del gobierno, lo que vamos a mostrar es qué pasaba con Vázquez en su primera presidencia, Mujica y Vázquez en su segunda. Claramente, Vázquez tiene dos etapas, dos capítulos, ¿no? Hay dos Vázquez. Lo que es temporada uno, donde le va muy bien, con 58% de aprobación en promedio... No, perdón, en mayo, a esta misma altura, y 23% de desaprobación, a Mujica también le iba bien, no tan bien como a Vázquez, porque tiene 5 puntos menos, 52%, y más desaprobación, 30%, pero claramente la segunda etapa de Tabaré Vázquez fue negativa. Y a esta altura tenía un saldo negativo, con 55% de juicios negativos, y solo 28% a favor. Pero además, sabemos qué fue lo que pasó. El Frente Amplio pierde. En este momento de evaluación negativa del presidente, el Frente Amplio después de tres periodos pierde y gana la cohesión. Pierde por poco. Sí, está bien. Ahí lo que me llama la atención, no, pero claramente vos tenías una primera temporada de Vázquez, después de las series se pinchan, como dice un amigo, ¿no? Sí, exacto. Nunca son buenas las segundas temporadas. Tenías un primer gobierno de Vázquez que tenía muy buena aprobación, el Frente Amplio ganó bien hacia la segunda, tuviste un gobierno de Mujico, un segundo gobierno del frente, también con mucho saldo favorable a esta altura, por más de 20 puntos, el Frente Amplio ganó, y tuviste esa segunda temporada de Vázquez, tercer gobierno del frente, con mal saldo, con saldo negativo, el Frente Amplio pierde. En este caso, hay un saldo favorable, pero es un saldo pequeño, con lo cual, digamos... No nos permite saber qué va a pasar, qué sigue en la temporada siguiente. No tenés una serie que te permita... Lo que está claro es que no está en esa situación de descontento que estaba el presidente, y como vimos la otra vez también la situación económica, ¿se acuerdan? A esta altura. O sea, el descontento lo que vamos mostrando es, no sabemos quién va a ganar, cuando hablamos en la primera encuesta de intención de voto hay solo cuatro puntos de diferencia, pero hay escenarios que no parecen ser tan negativos como lo fueron cuando hubo un cambio de gobierno. No quiere decir que no lo haya. Porque, ahí va, para complejizar eso que vos decías, tenés... Vázquez tenía una muy... En el segundo gobierno tenía un muy mal saldo, y el Frente pierde por poco, pero Mujica en el anterior tenía un muy buen saldo, y el Frente gana con mayoría parlamentaria, pero en definitiva termina ganando por relativamente poco, a un punto en un momento no se sabía si se iba a pasar al balotage o no, realmente se pasó al balotage, pero digamos, no hubo tanta distancia tampoco en esa victoria. Es bastante previsible que pase eso, ¿no? Que el bloque que sea que gane, gane por muy poquito. Bueno, pero lo que dice Nico es que a un saldo favorable significativo, muy poco margen de victoria. Y acá hay muy poco margen de saldo favorable. Hubo cierto margen, pero no esa distancia que uno podía ver en la evaluación de... Es cierto que el resultado fue así, pero uno a esta altura no detectaba en el gobierno de Mujica un enojo, es más, la situación económica estaba muy bien evaluada. Entonces no había un enojo que dijera, la gente quiere cambiar. Claro. Sin embargo, en el gobierno de Baje sí se percibía a esta altura un enojo de que decías, la gente puede llegar a cambiar. Muy bien. Lo que pasa es que la mayoría de la gente, son muy pocos los que cambian de voto. Pero esos pocos son los que te definen. Estamos midiendo el humor de esa gente todo el tiempo para tratar de ver por dónde se pueden llegar a comportar. Muy bien, Mariana, por mí es muy interesante como siempre. Nos vemos la próxima semana. ¿Cómo no va a estar aquí? Te dejamos de veres además para la próxima semana. Bien, bien, bien. Pensalo. Los traigo, los traigo, prometo, prometo. Gracias, ¿eh? Gracias, gracias.